a donde ya no alcanza a estirarse la jugadora brasileña es lo que le termina complicando muchísimo más las cosas al igual que este grandioso bloqueo en circulación y viene la seña, la seña, sí señor todos quietos, viene el saque, bien contestado por parte del equipo brasileño el ataque se iba a pasar de largo me parece sin embargo la jugadora italiana no quiso correr el riesgo de que picara en zona buena y finalmente viene con esto el punto para Brasil 18 igual me parece que no alcanza a reaccionar para esquivar ese balón si es lo que necesitaba y aparte de que iba picando con peligro